Módulo 2. ¿Cómo manipular los datos empleando un SIG? En esta sección del módulo vamos a aprender a crear un mapa vectorial en QGIS. En este caso sobre los cambios en el producto interior bruto. Para ello vamos a seguir una serie de pasos. Vamos a preparar las herramientas que necesitemos, abriremos QGIS, un nuevo proyecto y cargaremos las capas que necesitemos. Luego trabajaremos con esos datos, ajustaremos los datos convirtiendo los campos que son texto a numérico. Crearemos un campo nuevo para ver la diferencia en el crecimiento del PIB percapitando las corrientes PPA entre esos dos años, 2015 y 2017. Y por último realizaremos la salida cartográfica correspondiente. Vamos a abrir QGIS y vamos a abrir un nuevo proyecto. Vamos a seleccionar las capas que necesitamos para este proyecto. El archivo vectorial que nos hemos bajado de Natural Earth. Seleccionamos el save file correspondiente y el archivo CSV bajado del Fondo Monetario Internacional. Mantenemos el sistema de codificación UTF-8 y señalamos el delimitador de campos que es un punto y coma. Además especificamos que el primer registro van a ser los nombres del campo y que no tiene geometría. Aparece así la información del fichero. Los dos años del PIB percapitando dólares corrientes PPA 2015 y 2017. Se especifica el año en el que se inician las estimaciones para cada país. El campo ISO tiene tres letras para designar a cada uno de los países del mundo. Nos va a servir de campo común para realizar la unión de estos datos al mapa y poderlos cartografiar. Vamos a abrir la tabla de atributos para ver cuál puede ser el campo común con los países en tres letras que hemos visto ya en el fichero CSV. Es un fichero con muchísima información y los nombres de los países en muchos idiomas. Para hacer la unión vamos a las propiedades de la capa, buscamos uniones, seleccionamos los ficheros y el campo común, A3, que aparece con tres letras para designar cada uno de los países del mundo igual que en el fichero CSV. Podemos seleccionar también qué campos vamos a incluir en la tabla de atributos del mapa y podemos poner un nombre cortito que introduzca esos campos para que sepamos que viene de esa capa, más cortito que el propio nombre del CSV. Vamos a abrir la tabla de atributos y vamos a comprobar que efectivamente esos dos campos, que son el Producto Interior Bruto per Cápita en dólares corrientes PPA del 2015 y del 2017, efectivamente se han añadido a la tabla, pero se han añadido como texto y son necesarios como número para poder operar con ellos. Vamos a convertir el fichero resultante a un fichero shape de ESRI con la finalidad de que esa tabla de atributos se nos quede como permanente. No vamos a importar todos los campos, puesto que no necesitamos los nombres de los países en todos los idiomas. A continuación, vamos a convertir esos campos, que son texto, a números para poder realizar cálculos. Para ello, vamos a abrir la calculadora de campos. Vamos a crear un nuevo campo, que lo vamos a llamar PIB15, para el Producto Interior Bruto del año 2015, como un número decimal real, una longitud de campo de 12 y 3 para el decimal, puesto que algunos datos tienen 3 decimales. Entonces, a ese nuevo campo le agregaremos los datos del campo de texto. Entonces, en expresiones agregaremos ese campo y como resultado veremos, aparece como numérico y ya permite obtener operaciones matemáticas. Volveremos a hacer lo mismo para el Producto Interior Bruto del año 2017. Otra vez la longitud del campo de salida 12, 3 decimales y añadiremos en la expresión el antiguo PIB del 17. Para calcular la variación del Producto Interior Bruto per cápita en dólares PPA entre 2015 y 2017, vamos a llamar a este campo DIF1517 y volveremos a utilizar los mismos números decimales reales con la misma longitud de campo de salida y decimales. Ahora, la expresión va a ser la diferencia entre las cifras de 2015 y 2017 en porcentajes. Por lo tanto, escribiremos el campo PIB17 menos el campo PIB15 por 100 entre el campo PIB15. Toda la expresión hay que escribirla con los propios botones de la calculadora de campo. Es la única forma de evitar errores. El resultado va a ser un campo numérico y podemos ver la tabla de atributos. En ella podemos observar cómo España ha incrementado su PIB per cápita en dólares PPA entre esos dos años en un 9,455%. Con esto paramos la sesión de edición y vamos a guardar los cambios. Vamos a elaborar el mapa con estos datos. Para ello, abriremos las propiedades de la capa, iremos a la simbología y cambiaremos el símbolo único por símbolos graduados con los datos del campo que hemos creado, DIF1517. Hacemos clic en la pestaña del histograma y cargaremos los valores. Aquí vamos a observar cómo hay una gran cantidad de valores negativos de países en los que el crecimiento económico no se ha producido entre ese intervalo de años. La mayoría de los valores se encuentran entre las cifras 0 y 20%. Entre 30 y 40 no hay ningún dato. Ahí podemos ver el valor medio y la desviación estándar que confirman este hecho de que la mayor parte de los valores se encuentran entre el 0 y el 15%. Por lo tanto, parece que elegir intervalos iguales para representar este mapa vamos a hacer 6 clases de intervalos y las vamos a hacer de 10 en 10. El único problema que se observa es el desequilibrio en la distribución de valores que entre 20 y 30 hay pocos y más de 40 también hay muy pocos. En cualquier caso, vamos a hacer una clase con los que es un crecimiento negativo, menos de 0% y le vamos a dar un color que la destaque, las áreas del mundo que no han crecido en estos años, los países del mundo que no han crecido en estos años y las áreas del mundo que no han crecido en estos años. Y luego vamos a seguir con los valores de 10 en 10, es decir, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40 y tomaremos las áreas que hayan crecido más del 40%. A continuación, vamos a observar el mapa y a ver lo que podemos deducir. De momento, se observan una serie de países que aparecen en blanco porque no tienen datos en el FMI o porque ha podido haber un conflicto de nombres y entonces no se han integrado los datos. Lo que sí observamos es el alto crecimiento del PIB per cápita en dólares PPA en Libia que quizás sea debido a las ventas de petróleo. También observamos que la mayoría de los países con un PIB bajo o en decrecimiento se encuentran en el sur y que hay muchos países que tienen un crecimiento moderado, entre el 0 y el 15%. Aquí distinguimos entre los que tienen menos entre un 0 y un 10 y un 10 y un 20. Quizás otra clasificación de datos nos podrían dar otra idea diferente. Tenemos también una serie de preguntas inteligentes para nuestros estudiantes que mirando el mapa y manejando y gestionando la tabla de atributos es posible responderlos. Con este mapa hemos calculado el incremento de crecimiento del PIB per cápita en dólares PPA entre 2015 y 2017. Esto se podría hacer con cualquier otro dos años que elijamos para los cuales consigamos una serie completa de datos. Muchas gracias por su atención y le esperamos en la siguiente sección del módulo. Gracias. Gracias. Gracias.